Volví contra el Betis, no sé si fueron 10, 11 o 12 minutos y bueno eso fue una primera toma de contacto. Hacía tiempo que no salía al campo a jugar y la verdad que tenía muchas ganas porque había sido una temporada un poco rara, un poco diferente a lo normal con todo lo que está ocurriendo y la verdad que sí con ganas de ahora pues coger más minutos y coger peso y cogiendo peso en el equipo. Con la ayuda del cuerpo técnico, del redactador, del fisio, de toda la gente que trabaja aquí pues he podido cargar las pilas para llenarlas a tope y para el siguiente partido en el campo del Villarreal pues estar disponible para lo que quiera el míster. Somos un equipo bastante joven que tenemos que mejorar muchísimo, pero bueno esto acaba de empezar y creo que tenemos una plantilla con margen de mejora, creo que todos podemos dar mucho más y hacer una buena temporada. Va a ser un partido competido y que bueno que vamos a intentar ir allí, competir y ganar. Se está viendo que en la liga los partidos están muy apretados, cualquier equipo te puede hacer daño y por qué no nosotros este fin de conseguir la victoria. Esta es mi cuarta temporada y bueno dentro del equipo soy de los más veteranos, aunque soy bastante joven. Al final estoy para lo que quiera el entrenador, siempre estamos en contacto y hablando de dónde cree que puedo rendir más, yo hablo con él, al final hay un feedback ahí y decidimos. Eso es lo importante, al final tener esa relación con tu entrenador y saber que tienes la confianza suya pues es muy importante. Somos el Valencia, somos yo creo que por historia uno de los equipos de España, sobre todo entre los cuatro o cinco mejores y un gran equipo en Europa. Entonces bueno, creo que tenemos que, como te digo, no centrarnos en un objetivo prioritario, sino cada partido intentar prepararlo durante la semana y competir e intentar ganarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.